Buenos días, mi nombre es Aigner Andrés Peña de Andamisa y hoy le voy a explicar qué es el Renacimiento. El Renacimiento es una etapa en la historia de la cultura, un movimiento cultural, o sea, una forma especial de entender la vida. Y la cultura es nueva forma de hacer arte. El Renacimiento nace en Italia y se extiende por Europa durante los siglos XV y XVI. ¿Por qué el nombre de Renacimiento? El nombre de Renacimiento viene de re, otra vez, y nacer, o sea, de nacer otra vez, volver a nacer. El interés por la antigua cultura clásica de la Grecia y Roma vuelve a nacer, vuelve a aparecer otra vez. Muchas gracias.